carros ok en la radio llega con el auspicio de efecto ambiental responsabilidad global olive core integrante del grupo ganador mejor olivo parís 2021 jimena tabara headhunter de todas la mejor porque nos faltan carros para vender crea y administra tu cuenta en la tienda de carros ok para comprar vender tasar valorizar tu vehículo e inmueble recibir asesoría para elegir el modelo y la marca que se desprecie menos y publicar tus productos y servicios rápido fácil 100% seguro te esperamos en todas nuestras redes sociales contáctanos al 998 24 39 23 ya estoy de regreso en este tercer segmento de carros ok en la radio antes de revisar lo que veníamos hablando del sistema gas vehicular vamos a hablar ahora del gas de quinta generación vamos a revisar una nota de prensa que llegó a nuestro sitio web ahí está en la jeep avenger votada como la mejor lluvia familiar del 2023 esta información ya la pueden ver ustedes en nuestro sitio web es el avenger fue nombrado ganador por delante de otras 12 lluvia familiares en la treceada edición de este prestigioso premio compuesto por mujeres de 45 países ahí está la nota de prensa que la pueden revisar a ustedes de manera tal que vean qué es lo que está pasando en el mundo por otro lado también la nissan x-trail la 2023 es reconocida como la mejor lluvia grande en los woman worker del año esta este evento dio a conocer a los ganadores de sus seis categorías principales de este año que según esta organización representa la excelencia en su segmento basada en la seguridad conducción confort tecnología diseño eficiencia impacto en el medio ambiente y relación precio calidad y tienen ustedes esta noticia que la pueden ver en su contexto completa en nuestro sitio web ya está en carros ok punto com ahí pueden ver también otras informaciones que nos han llegado en donde van a revisar ustedes que la asociación automotriz de perú también está dando una información respecto a qué ha pasado en el año 2022 respecto a las ventas de vehículos por otro lado también china hay una noticia en la que plantea que va a impulsar la demanda de petróleo y la energía solar en este año 2023 sobre todo orientada por el tema de los camiones de los aviones ahí la pueden ver ustedes esta nota de prensa que está en nuestro sitio web que invito a revisarlo también para la gente que le gusta leerla en inglés ya lo tenemos en nuestra zona de noticias en inglés hay otra noticia también sobre sobre bengley que nos está informando acá que transforman a una fábrica de sueños aquí está la transformación a una fábrica de sueños que ayudará blenge a bengley motors a lograr su objetivo de convertirse en el fabricante de automóviles de lujo más sostenible del mundo aquí está la nota de prensa que la pueden revisar usted para saber exactamente de qué se trata en esta planta que se desarrolla en el en el nuevo lounge quality center con dos plantas de 4000 metros cuadrados cada una revísenla usted ya está colgada en nuestro sitio web así como otra información que pueden ustedes revisar sobre la generación 3 de la fórmula y donde se habla sobre innovación sustentabilidad y más emoción en esta carrera que empezó ya está preparándose para el campeonato mundial 2022-23 en esta generación de autos de la fórmula 1 que está orientado hacia un tema de más rapidez más liviano y más sostenible es el mono nuevo mono plaza desarrollado por ingenieros de la federación internacional de automovilismo y la fórmula y con un chasis más pequeño optimizado el yen 3 es el primer auto de carrera diseñado para circuitos callejeros pueden ustedes revisar la nota de prensa donde ahí está el nissan de la tercera generación para la fórmula 3 fíjense ustedes que ahí tienen la nota de prensa para los amantes de las fotos de este tremendo fierrazo que se está mostrando ahí una unas llantas la hanko que son las que están dentro de la de esta competición validadas para por la fía para que corra en este evento deportivo los invito a revisar esta nota de prensa donde van a ustedes a ver que la generación 3 ha ido cambiando migrando desde la potencia de salida a la velocidad máxima la potencia de máxima también que ha ido migrando para ubicarse ya en 600 kilowatts arrancó con 350 kilowatts para la generación 1 la yen 2 bajó a 322 kilómetros por hora y la yen 3 o la tercera generación ya está en 600 kilovatts una un cambio brusco realmente sobre todo porque por ejemplo para el caso el tren motriz ya se usa para motriz delantero y trasero antes solamente eran trasero ahí está la nota de prensa para los amantes de este tipo de vehículos que los invito a revisar mientras tanto vamos a revisar los sistemas a gas de decía de quinta generación o empecemos a revisar de repente tal vez lo de cuarta generación lo de cuarta generación empecemos con lo de cuarta generación para que la gente vaya teniendo una relación estrecha y vaya revisando de qué se trata estos sistemas de gas de cuarta generación estos sistemas de cuarta generación son los que reemplazan la tercera lo de tercera casi siempre eran para vehículos de moto de de casi carburados algunos inyectados pero para vehículos de años inferiores a 1995 porque lo de 1995 en adelante ya pueden usar los de quinta generación en el caso de los de cuarta generación eran un poco más caras que lo de segunda y lo de tercera pero valía la pena invertir en estos componentes de fabricantes de buena reputación porque daba unas mejores condiciones al vehículo sobre todo porque en el caso del de cuarta generación ya tenía instalación secuencial esta instalación secuencial por ejemplo no lo tenía de la tercera generación y estaba en función a la cantidad de números de inyectores y coincidía con el número de cilindros que tiene el vehículo de esta forma estos inyectores se montaban directamente en el múltiple de admisión en las instalaciones de cuarta generación no era necesario utilizar emuladores por la computadora del motor es responsable de la cantidad exacta de dosificación precisa de gas vía una unidad de instalación de glp dedicada la dosificación del gas es mucho más precisa gracias a la electrónica del sistema de gas dado que el deterioro del rendimiento del automóvil era casi imperceptible para ello se necesitaba la instalación de este sistema gas de profesionales realmente técnicos de un montaje mucho más profesional a diferencia de los montajes de segunda y tercera generación porque ya el sistema de inyección tiene un sistema de funcionamiento mucho más puro a diferencia de los otros y que los filtros de gas son de uso especial en este caso en los sistemas de cuarta generación aquí es necesario usar los sistemas de conversión autorizados para no se no dejarse engañar y sobre todo para que se lo coloquen correctamente he visto por ejemplo hemos recibido vehículos con un sistema de gas de tercera generación que han tenido problemas y lo han vendido sus dueños a los vehículos porque decían que tenían le generaba mucho problema y cuando hemos hecho sacar esos sistemas de gas de tercera generación no era que el sistema de gas estuviera mal instalado sino que lo sabían no era que funcionara mal el vehículo sino que estaban mal instalados aquí está el problema y sobre todo para el caso de un sistema de cuarta generación que es mucho más profesional el sistema de instalación igual que el sistema de quinta generación entonces se requiere de una mecánica mucho más profesional para la instalación de ese sistema de gas porque tiene el sistema de inyección multipunto y convertidor catalítico no en el caso de este tipo de vehículos es diferente a los repito a los sistemas de segunda y tercera generación de esta forma las instalaciones a gas si se hace convenientemente en talleres autorizados van a ser siempre mucho más seguras y a la vez también más económicas por qué ya no hay necesidad de estar regresando a ver para que lo vuelvan a sacar lo vuelvan a instalar y eso obviamente tiene un costo no y el costo de la revisión ya afecta a los presupuestos que uno tenía planeado gastar por eso repito es necesario que ustedes si usan este sistema de gas de cuarta generación vayan a un taller especializado que sepa de exactamente qué es lo que está haciendo para que ustedes gasten menos dinero y no tengan problemas a futuro porque si lo instalan mal no va a funcionar correctamente y van a estar ustedes gastando dinero de manera innecesaria sobre todo porque si no funciona también el sistema gas va a empezar a trabajar solamente el de la gasolina y al trabajar el de la gas de la gasolina no estamos nos estamos gastando el presupuesto que teníamos para el otro sistema gas que va a apoyar en situaciones en la que lo necesitamos porque un sistema gas vehicular necesita del sistema gas del sistema de gasolina para que funcione correctamente y como que lo lubrica de manera inicial no esto es la recomendación que hacen los talleres cuando ustedes usen un sistema gas lo que tienen que hacer es arrancarlo en gasolina y terminar en gasolina de esa forma hay una lubricación interna para que no se afecte el sistema gas hay que recordar que el sistema gas tiene decía una combustión mayor 103 tiene de octanaje y al tener un octanaje más alto entonces va a generar digamos un mayor o una mayor o un mayor trabajo para que esto no se afecte es necesario entonces que trabaje en conjunto el sistema gas como para que lo lubrique voy a regresar en el cuarto y último segmento de esta semana de carros ok en la radio para hablar del sistema gas de quinta y el de sexta generación no sin antes pedirles que se suscriban a nuestro canal de vídeos que está integrado en nuestro sitio web en carros ok punto com lo pueden ustedes revisar si le gustan las noticias ahí tienen lo mejor y lo nuevo de la industria que nos llega de manera continua y seguida ahí tienen toda la información para que sepan ustedes qué es lo que está pasando y cuáles son las novedades que están llegando a través de carros ok y que se las hacemos hacemos llegar a ustedes directamente para que tengan información privilegiada porque otros medios de comunicación en perú no los tienen carros ok por ser especializado les brinda esta ventaja antes de que la encuentren ni siquiera la va a encontrar en otro lugar lo solamente la va a encontrar en carros ok los invito a suscribirse repito a nuestro canal de vídeos también ahí está nuestra zona del magazine automotriz para que revisen todos los vídeos desarrollamos y lanzamos en nuestro sitio web y está también ahí nuestra comunidad comunidad para que se suscriban a nuestro a nuestro sitio web a través de nuestra comunidad si quieren vender un vehículo que nos hacen falta el 998 24 39 23 está disponible para poder recibirles todos los vehículos que quieran vender ustedes también está nuestra tienda donde pueden ustedes suscribirse y también a través de nuestro de nuestra tienda empezar a ofrecer sus vehículos de manera directa regreso en el siguiente segmento para hablar de sistema gas de quinta generación